El Evangelio de Jesucristo Hoy leemos la segunda carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto Estamos en el capítulo 3, del 4 al 11 Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios No porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos Ya que toda nuestra capacidad viene de Dios Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza Que no reside en la letra sino en el espíritu Porque la letra mata pero el espíritu da vida Ahora bien, si el ministerio que lleva la muerte grabado sobre piedras Fue inaugurado con tanta gloria Que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés Por el resplandor Aunque pasajero de ese rostro Cuanto más glorioso será el ministerio del espíritu Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso Cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia Mirá que lindo lo que Pablo nos está presentando Es una hermosa comparación Primero el de la ley, por supuesto No, sabemos queridos amigos que siempre nuestra vida tiene un proceso Y ese proceso ir descubriendo cada vez más profundamente la revelación de Dios en nuestra vida Que nosotros tenemos que hacer un camino de salvación, un camino de santidad Un proceso sobre todo Si nosotros no tenemos esta mentalidad De que tenemos que ir creciendo, esforzándonos, luchando Evidentemente que vamos a anquilosarnos Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy entonces para cada uno de nosotros Y que la bendición de Dios descienda sobre nuestra familia Sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén